Hola, estamos viendo un texto discontinuo. Dentro de los textos discontinuos encontramos un gran grupo llamado narrativa gráfica. Como se puede inferir de su nombre, es un tipo de textos cuyo propósito es el de narrar una historia por medio de dibujos solamente o de dibujos y palabras. En este grupo están la tira cómica con dibujos y sin palabras, la tira cómica con dibujos y palabras y el cómic. Estas dos deben su nombre al hecho de que están organizadas en tira. Luego está el cómic, que está organizado en páginas como un libro o una revista. Miremos ejemplos de cada uno. Esta es la tira cómica sin palabras o muda, organizada en tiras. Tratemos de reconstruir la historia en esta tira muda. En esta otra tira cómica con palabras, fijémonos cómo se presentan estas palabras. ¿Cuál les pareció más fácil de entender? Finalmente, está el cómic. Este que les muestro se llama Asterix. Está escrito e ilustrado por estos dos autores. Y cuenta las aventuras de este personaje que quiere impedir el abuso del gran imperio romano. Como ven, está organizado no en tiras, sino en páginas. Y los cuadros que están al interior de la página pueden tener diferente tamaño. Fíjense en este con respecto a este. Ustedes deben conocer otros cómics. La narrativa gráfica tiene unos elementos específicos para comunicar su mensaje. Las viñetas son los cuadros en los que suceden las diferentes escenas. Los bocadillos son las partes en las que van las palabras. En esta diapositiva vemos los globos, que son los que le dan voz a los personajes. Se dividen en globo propiamente dicho. También están los carteles, que son unos espacios rectangulares en los que el narrador escribe cosas como... Finalmente, están las onomatopeyas, que son la representación de ruidos con letras y signos, y que se ponen en cualquier parte de la viñeta. Naturalmente, los dibujos juegan un papel fundamental. Veámoslo en esta selección de expresiones. Como vemos, cada una de estas tiras tiene el mismo texto. Estás despedido, te quiero, hola. Bueno, ahora ya podemos reconocer diferentes tipos de textos de la narrativa gráfica y sus componentes. Ah, y algo muy importante es que todos estos textos se leen como los demás textos escritos de izquierda a derecha.